De alguna manera, las mamás, por naturaleza, es una sobreprotección. Me parte el alma ver cómo la actual pareja de mi hija se escuda detrás de ella. La salud de la madre de Ana Bárbara preocupa tras la distancia que tienen con la cantante. Dispuesta a fijar su postura frente a los contratiempos familiares, la madre de Ana Bárbara, la señora Lourdes, hizo pública una carta en días pasados para hablar del distanciamiento con su hija y de sus diferencias con Ángel Muñoz, prometido de la cantante. Ahora es Francisco Ugalde, hermano de la reina grupera, quien ha expresado cómo se siente su madre en medio de esta situación, la cual, asegura, se ha agregado en el transcurso de algunos años, en parte debido a la negación de su hermana por entablar un diálogo con él. Abierto a compartir un panorama de la situación familiar, Francisco reveló cómo se encuentra su mamá a raíz de lo sucedido con su hermana, específicamente después de enviar la carta a los medios de comunicación y redes sociales, con sus propias palabras Francisco comentó, al parecer sí hay algo, es complicado, como podrán entender, no puedo decir muchas cosas, pero definitivamente lo que es inevitable es aceptar que es muy doloroso, y ahora ver que mi madre levantó la voz, pues también es algo difícil para mí, por lo que se ve y por lo que se habló ayer. La carta que dijo mi mamá fue muy clara, además dice que hay evidencias, pero está haciendo ella esto, porque ya se viene una serie de difamaciones en mi contra, orquestada por esta persona. Entonces lo que mi mamá hizo fue, dar un manotazo en la mesa, agarrar el control de la tele y decir, a ver niños, se van a dormir todos. Para ser más puntual sobre el sentir de su mamá, Pancho, como también es conocido en el medio, destacó el sentimiento que tiene la matriarca de la familia Ogalde, con sus propias palabras agregó, triste y como ella también me lo hace ver a mí a nivel personal, yo no puedo tomar partido por nadie ni nadie, tiene que hacer las cosas y tratarse como adultos. Esta situación se sale de control, pero esta situación no empezó hace un año, esta situación fue de hace cinco años, tengo tres años pidiéndole a mi hermana que me dé cinco minutos de su tiempo, para poder platicar con él y poder aclarar lo que hicimos juntos cuando trabajamos juntos. A pesar de los acontecimientos que han fracturado la relación entre los integrantes de su familia, Francisco Ogalde se mantiene firme al decir que su amor y cariño por Ana Bárbara es intocable. Él expresó, al referirse al tema de la autoría, de algunas de las canciones por las que se encuentra, en contratiempos legales con su famosa hermana, yo no he intentado hablar con ella más que mandarle mensajes para arreglar lo que tenemos en común, y no nada más esas canciones, hay más canciones y tengo las pruebas. ¡Gracias!